qué tal gente youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para tutoriales jts en este caso tenemos un samsung a 10s la cual vamos a eliminar la cuenta de google de una forma rápida y fácil y un nuevo método bueno si es que para ustedes no les sirve pues hay varios métodos ojo que este método no puede ser la solución también según el tipo de seguridad y de android que tenga el teléfono vamos a conectarnos a una red wifi y nos vamos a quedar en esta parte y acá en esta parte gente hay que tener un chip que esté bloqueado por pin como siempre lo he hecho en algunos vídeos y lo vamos a colocar acá en la bandeja del teléfono no lo vamos a poner todo lo vamos a colocar hasta una cierta parte lo vamos a ubicar ahí por ejemplo vamos a poner también la llavecita que se utiliza para sacar el chip que vamos a hacer acá en este punto vamos a seleccionar esta opción y vamos a presionar siguiente 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 y también vamos a como presionamos vamos a poner la bandeja no por ejemplo ustedes me van a notar como yo lo voy a hacer por el siguiente 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 y automáticamente rápidamente vas a sacar de la parte de ella y hace bajo y le das los ajustes de notificaciones estando acá ya pues no importas retiras el chip también no tiene que ver nada lo vas a dar en esta opción donde dice ver todo acá te vas a dar en 4 aplicaciones vas a hacer en la parte de arriba y lo das donde dice todas acá te va a arrojar ya la lista de aplicaciones del teléfono te irás a la parte de abajo donde dice youtube le das donde dice notificaciones de la aplicación acerca de y acá ingresas políticas de google entonces siguiente le das no gracias entonces ya estamos en google chrome que necesitamos descargar las siguientes aplicaciones en este caso vamos a descargar google google chrome chrome 9.1 vamos a borrar google chrome 9.1 entonces vamos a buscar esta aplicación y vamos a descargar de la primera opción que la tenemos acá no importa si es 9.0 igual lo vamos a descargar descargamos vamos a esperar a que nos arroje el link de descarga acá descargamos te va a pedir actualizar permiso lo das en permitir y cierras en la parte de abajo y lo vas a aceptar rápidamente lo vas a abrir y lo vas a proceder a instalarlo en este caso activas tus orígenes desconocidos de chrome vamos a dar para atrás vamos a dar atrás vamos a dar atrás y lo instalamos entonces ya estamos acá pues instalando la aplicación vamos a esperar a que se instale entonces pues ya una vez que hayamos instalado lo vamos a dar en finalizado y ahora descargamos una otra aplicación que es el quickshot cutbreaker descargamos el quickshot maker vamos a descargar de la página de acá muchas personas se están equivocando descargar de la primera está suspendida esa página o a veces si se puede descargar pero en muchos casos no vamos a descargar esta página de acá vamos a ver donde dice descargar descargar y también le vamos a abrir rápidamente para que poder así hacer el tipo para terminar la cuenta lo vamos a abrir en este caso vamos a instalar y vamos a requisitarle para poder abrir la aplicación una vez que hayamos abierto la aplicación pues vamos a buscar una opción acá muy importante que hay que tener en cuenta que es la opción administrador de cuentas de google abrimos la opción se les va a despegar un menú esta fue la que abrimos acá en la segunda puedes ver que dice tu nombre tu foto más abajo y se debe ingresar captcha vamos a ver donde dice ingrese correo y contraseña en esta parte de acá lo vamos a dar en pruebe y en la parte de arriba te saldrá tres puntitos y lo vas a dar acceso en el navegador lo vas a aceptar y entonces ya acá en este punto vas a colocar tu cuenta de google una vez que vamos a ingresar al correo vamos a colocar nuestra contraseña entonces acá vamos a dar el siguiente y vamos a esperar entonces que nos acceda a la cuenta para ya si estar agregado entonces ya acá se nos ha agregado la cuenta vamos a ir atrás atrás y en este punto vamos a reiniciar el teléfono y ya estaría con la cuenta agregada en este caso es el Samsung A10s con seguridad de Android 9 el teléfono es el teléfono y la palabra el teléfono es el humano y el el teléfono es el modelo entonces vamos a dar el siguiente voy a marcar esto el siguiente Vamos a dar el siguiente Para poder el que no reconozca la cuenta En este caso Voy a esperar un momento nada más Para que pueda reconocer la cuenta de Google Ahí nos dice que la cuenta está agregada Damos siguiente Y ahí ya damos con terminados los pasos Pues siguiente, siguiente Bueno eso fue todo, espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse a mi canal Nos vemos en el próximo video Gracias